Esperamos por la salida, ya abren las compuertas, sí, están en carrera de inmediato, Mr. Chávez a aluminar tres cuerpos, en los primeros 125 metros para el segundo, el mirador al pescueso, en el tercer afuera el código C, un cuerpo más atrás, en el cuarto queda el radar, siete más atrás, quedan en lucha para la quinta posición, los ejemplares recogidos y cachetitos rojos en los 600, mete el Shady cuerpo y medio al frente, el código C, trata de acercarse en el segundo y se coloca su cuerpo y cuarto cuando van a los 400 finales, a uno, el radar al tercero, a medio en el cuarto, el mirador, entrando en la recta final, Mr. Chávez un cuerpo al frente, el código C, ataque en el segundo lugar, a medio el radar tercero, aquí en los 150 finales, Mr. Chávez medio cuerpo al frente, el código C, ataca afuera, más afuera el radar, el código C, por cabeza el pescueso al imponerse, para el segundo, ahí está el radar con Mr. Shady, más atrás recogido el mirador.